En este nuevo capítulo pondremos a prueba tres inventos chinos que se anuncian mucho en internet Los cuales, como lo verás, son súper llamativos Y seguro tú, al igual que yo, alguna vez te has preguntado si en verdad funcionan como dicen Pero para que no pierdas tu dinero averiguándolo, nosotros ya los compramos Y en este corto video te diremos cuál vale la pena y cuál no Así es que no te muevas de tu lugar, porque ya comienza, pongámoslo a prueba Ahora vamos a poner a prueba este aparatito que es para limpiar tus oídos Y tiene una cámara tal como lo están viendo Se supone que te lo va a hacer todo más fácil Entonces puedes limpiar perfectamente bien tu oído Y pues bueno, se ve bueno el invento No sé qué tan práctico sea, qué tal funcione Pero para eso estamos aquí Entonces bueno, pongámoslo a prueba Agarré el aparatito, lo conecté a mi celular, lo metí a mi oído Y oh por Dios, sí que llama la atención ver esto Pero debo decir que es extremadamente difícil manejar esta cosita por el oído También hay que tener mucho cuidado porque el oído es extremadamente sensible Encontré lo que parecía una tremenda roca de cerilla Lo saqué con el aparatito y al verlo en la realidad era diminuto Para que te des una idea del tamaño de esto, puse aquí al lado una cabeza de alfiler Aunque el aparato funciona, yo no lo recomiendo y le daré un 7 Porque el oído es extremadamente delicado Llega a doler y es muy fácil lastimarte Vamos con el segundo producto Llegó el momento de poner a prueba esta máquina masajeadora Que te va a ayudar con todos esos dolores musculares Que te va a ayudar con las contracturas supuestamente Vamos a ver si es verdad Entonces pongámoslo a prueba Para la primera prueba lo puse en mi brazo tal como lo hacen en el anuncio Pero bueno, con varios kilos menos de músculo Aquí lo puse en cámara lenta Para que puedas apreciar los impactos y la vibración que genera De igual forma quise mostrarlo más gráfico Y lo puse en mi cara Estuve probándolo por todo el cuerpo y la verdad no tenía ninguna expectativa de este aparato Y es súper rico Le pregunté a una amiga fisioterapeuta y me dijo que ella lo usa en sus sesiones Y que es muy bueno Este es de esos pocos productos de internet que sí funcionan y cumplen con lo que dicen Por eso yo le doy un 10 Vamos con el tercer producto Llegó el momento de poner a prueba la nanotape Esta cinta que tanto se anuncia en internet Que es tan novedosa Que puedes pegar muchas cosas así como lo ves Que es súper resistente Y además es reutilizable La puedes lavar y seguirá pegando Se oye muy bien ¿no? Pero ¿será tan buena como dicen? Bueno pues hagámosle las pruebas de su anuncio Y comenzamos Tomé un pedazo de cinta Lo pegué en la pared de mi cocina Y empecé a pegarle cosas como en el anuncio Todo se pegaba súper bien Y lo que más me gustó es que la cinta es transparente y no se nota Y las cosas se ven muy originales flotando por la cocina Después despegué las cosas y las pegué nuevamente Y el pegamento es bastante fuerte y sigue funcionando Decidí que era momento de pasar a una prueba más extrema Y hacerlo del banquito Lo puse tal como en su anuncio Le agregué los tabiques Y me asombró que resistiera Entonces me arriesgué y puse una copa de vino arriba La verdad se sentía súper rígido Y me impresionó Entonces quise hacerlo del tabique Ya que un tabique es más poroso Y no creo que pueda funcionar Puse la cinta Puse el tabique Y me sorprendió Así es que le puse otro tabique Y wow Luego le agregué la copa Me seguía impresionando Es por eso que me arriesgué Y se me ocurrió una de las peores ideas que he tenido Me puse abajo para demostrar la confianza que tenía yo en esa cinta Y lo fuerte que se veía Afortunadamente no pasó nada Y le agregué un poco más de peso Fue en ese momento que ya no resistió Y se cayó Entonces agarré la cinta La lavé como en su anuncio Y la puse a prueba para ver si seguía pegando La puse en el espejo Y la verdad es que sí sigue Aunque debo admitir que el pegamento ya no es tan resistente como al inicio Y me imagino que con el tiempo este se va deteriorando Es por eso que a este producto le doy un 8.5 Por cierto no te pierdas el próximo capítulo Que estaremos probando unos productos de belleza super interesantes Hasta aquí el video Nos vemos en el próximo Adiós